Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las noches que te acompañaba Cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que por ti corrí hasta el fin del muerto Para darte mi mano Pero era ir malo No fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos queda serenata Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza en mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentro en peligro de extinción De esos queda serenata Pero con su propia voz Pero con su propia voz En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás De eso Sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!